Uno de los 17 detenidos en la operación Alianza Austral anoche falleció debido a complicaciones de enfermedades preexistentes. En Puerto Natales ocurrió esto. Denunció un plano urbano habitacional en el sector sur poniente de la ciudad con la construcción de 900 viviendas, departamentos y un parque. Malestar, molestia entre entrevistados por ITV Noticias por el tema Alza del Precio de los Combustibles. Y hasta ahora se desarrolla en el gimnasio de la Confederación Deportiva José Perich la primera jornada del festival en la Patagonia. Sánchez y Sánchez Zona Austral MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso San Jorge Y Servicios Funerarios Proteger Presentan ITV Noticias Central Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Juntos vamos a revisar el material informativo de esta jornada a través de ITV Noticias. Ayer, ¿se acuerda? Dábamos cuenta de la operación Austral. Se llama Alianza Austral, realizada por la Fiscalía a nivel nacional, regional y la Policía de Investigación, en conjunto con la Fiscalía de la Provincia de Santa Cruz. Uno de los 17 detenidos en Chile, porque hay 6 detenidos en la República Argentina, falleció. La defensa había solicitado su traslado al Hospital de Puerto de Natales, Augusto Echman Burgos. Sin embargo, la jueza de garantía negó esa solicitud. Ahora será el servicio médico legal con la autopsia correspondiente que determine la causa exacta del deceso. El hombre fue identificado como Darwin López Mancilla. Anoche le contábamos acerca de los 17 detenidos por la operación Alianza Austral, pero de estos 17 hubo uno que tenía enfermedades preexistentes. La defensa solicitó que fuera trasladado inmediatamente al hospital, no al recinto penal, cosa que la jueza de la audiencia, Mariela Chacur, denegó. Yo considero el tribunal que efectivamente hay una cercanía bastante estrecha entre el centro de descumprimiento con el Hospital de Puerto Natales y el CEPAM. Incluso, el tribunal va a rechazar el solicito principal que se ha ingresado al Hospital de Puerto Natales, intimando que el procedente da lugar al solicitado en cuanto al subsidiario. Esto es que, primero que nada, se tome todos los resguardos por parte de Gendarmería, para que tenga los auxilios médicos que se requieran. Finalmente, el acusado, tras mostrarse descompensado, fue trasladado por el SAMU al recinto hospitalario de Última Esperanza. Se discutió ante el tribunal la posibilidad de que se mantuviera detenido a la espera de la audiencia del sábado, en dependencias del Hospital de Natales, considerando que nosotros teníamos antecedentes de que él sufría una deficiencia renal crónica, por lo que debía dializarse tres veces a la semana, y además, no es cierto, consumía un total de diez medicamentos al día. Ese día tampoco fue trasladado por la policía de investigaciones a la diálisis que le correspondía a las tres de la tarde, sino que fue derechamente presentado al tribunal. Entonces, con todos esos antecedentes, nosotros se los expusimos a la jueza, y la jueza, no es cierto, en definitiva, resolvió rechazar nuestra petición. Por supuesto, fueron transversales las reacciones a este hecho ocurrido anoche, que no dejó a nadie indiferente. Como institución, lamentamos lo que sucedió con el ingreso de ese imputado, el cual fue pesquisado por personal de la enfermería del CDP de Puerto Natales, y derivado en forma inmediata, conjuntamente con el SAMU local, al hospital de esa localidad, donde presentó signos de un paro cardiorrespiratorio. Como instituto vamos a esperar los antecedentes para eventualmente adoptar acciones que estuvieran dentro de nuestro mandato legal. ¿Cuáles serían las acciones que se podrían tomar? Las acciones son, bueno, presentar acciones judiciales en este caso, eventualmente bajo las responsabilidades que alguna gente pueda tener en este caso, pero aún es muy prematuro hacer una presunción respecto a alguna situación jurídica o legal. Me parece que obviamente nos obliga a tomar mayores resguardos en este sentido, a tener en consideración los derechos y garantías de las personas que se encuentran todavía en un proceso penal, sin una sentencia condenatoria, con presunción de inocencia, y donde incluso, posteriormente a una condena, sus derechos deben ser respetados. Recordar que este caso tiene empleada la detención de los acusados hasta el sábado, día en que van a comparecer ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales, por la formalización. Consultado al Poder Judicial, no se quisieron referir al hecho. Bueno, en otra materia informativa, un plan urbano habitacional será construido en Punta Arenas, en el sector sur poniente de la ciudad. Se trata de la construcción de 900 casas y de apartamentos, y también instalaciones para educación y salud, y un parque urbano. En el marco del plan Ciudades Justas, anunciado por el presidente de la República, Gabriel Boric, se desarrollará el plan urbano habitacional de Punta Arenas. Estamos en terreno, bueno, en total son 17 hectáreas, donde no solamente se van a construir viviendas, va a haber un parque urbano, 2,5 hectáreas, y además hay proyectos para educación y salud. Porque no solamente tenemos que seguir densificando nuestras ciudades solamente construyendo viviendas, sino también creando pulmones verdes, creando espacios públicos, y acercar ante todo servicios públicos indispensables, como es la salud y la educación, habiendo mayor equidad territorial en nuestras ciudades. Son cerca de 900 viviendas y departamentos los que se podrían construir en este terreno ubicado entre Venida Pedro Guirre Cerda, Calles Manuel Menéndez y José Asencio. Nosotros estamos trabajando recién en una primera etapa, que son 291 viviendas que se van a ejecutar acá, que van a ir destinadas para sectores vulnerables, sectores emergentes y también sectores medios. Y todo esto, digamos, con el broche de oro que va a estar en el centro, el parque urbano, para que pueda, digamos, ser un articulador, ¿no es cierto?, de espacios de esparcimiento para toda la comunidad acá. También tendrán cabida infraestructura de educación, salud, áreas verdes y un parque urbano. Estamos, además de eso, trabajando en lo que llamamos macroinfraestructura, es decir, el diseño de detalle de las 17 hectáreas y en ese marco incluyendo espacios para salud, espacios para educación, espacios para salas cunas y jardines infantiles, espacios para viviendas tuteladas y todo ello rematado en un parque urbano que va de alguna manera a tributar, a servir no solo a estas viviendas, sino que también a los edificios que estamos construyendo aquí al lado, al resto de los áreas consolidadas del sector sur de Punta Arenas. El espacio público ya cuenta con un nombre escogido mediante un proceso participativo y se llamará Parque de los Vientos, destacando las condiciones climáticas más características de la ciudad. Una encuesta, perdí, pues a mí me gustaba este corazón de escarcha, pero qué importa, igual está bonito, Parque de los Vientos, en Pedro y Reserva se va a levantar ese parque urbano, sector sur poniente de la ciudad. Y ayer oportunamente al estilo de ITV Noticias informábamos de alza en el precio del combustible, 93 octano, 97 octano, el litro decíamos iba a subir 30 pesos con 50 centavos. Bueno, se dio plenamente justo a medianoche. Pues bien, un equipo ITV Noticias salió y recorrió varios sectores preguntando opinión del conductor y aquí están las respuestas. De esta forma, los letreros de las bencineras locales anunciaban el incremento de precios en los combustibles. Y es que el miércoles en la noche se anunció un nuevo golpe al bolsillo, esta vez para los conductores, quienes tendrán que pagar hasta 30 pesos más por litro de benzina. Una situación que aqueja a la economía y que a su vez causa dificultades para quienes manejan a diario. Horrible. ¿Qué le vamos a hacer? Sube todo. Que hay que estarle estando a poco, porque no alcanza, porque con 10 mil, 15 mil, 20 mil, andáis dos, tres días y sería. Así que sí, pues, no hay un bolsillo. Eh, sí, no, bastante la verdad, subieron. Eh, hace rato, bueno, se habían calmado un poco las alzas, pero ojalá no empiece a subir de nuevo, no, porque igual duele al bolsillo. En realidad, súper, eh, es como muy, eh, ¿cómo te puedo explicar? Muy abrupto el, el, la subida, mucho, o sea. ¿Es abrupto mucho en el bolsillo? Uy, su, demasiado. Malestar general por la subida de precios de combustibles, que en el caso de la gasolina de 93 y 97 octanos, subió en 30,5 pesos por litro. A su vez, el diésel quedó con un alza de 15,8 pesos por litro. Y el GLP incrementó en 25,7 pesos por litro. Tiene razón la señora, ¿eh? Cuando baja, baja suave, suavecito. Cuando sube, brusco. Ayer informábamos del naufragio de una lancha de motor, Condor II, en el sector de Isla Dobson. Pues bien, la Armada trabajó en el rescate de dos tripulantes. Hoy TV Noticias conversó con ellos. Una dramática situación se vivió el miércoles en la tarde en las cercanías de Punta Kelp, en donde una lancha motor Condor II comenzó a inundarse de forma descontrolada, lo que puso en peligro la vida de sus dos tripulantes. Fue una alegría inmensa, una alegría inmensa. Después lo llevaron para Harry, donde los marinos. Y ellos se portaron súper bien con nosotros. Lo dieron cafecito, lo pusieron porque ya estaba con hipotermia. Pero agradecido de todo. Lo único que uno está feliz en este momento es estar los dos con vida, yo y mi compañero. Y gracias a las personas que nos pasaron a salvar, gracias a las personas que nos atendieron allá en Puerto Harry, que se portaron excelentemente bien. Aparte de principios, nos dieron hasta la ropa porque no teníamos. Así que le agradezco mucho a todas las personas. Afortunadamente, las autoridades marítimas rápidamente desplegaron el operativo SAR, Servicio de Búsqueda y Salvamiento Marítimo. Se realizó un operativo multidimensional de operación de búsqueda y salvamento, liderado por el MRCC Punta Arenas, que es el Centro de Búsqueda y Salvamiento Marítimo de Punta Arenas, dependiente de la coordinación marítima, en el cual participaron aeronaves navales, lanchas rápidas de policía marítima de Punta Arenas y la lancha Servicio General Punta Arenas, más lancha del rubro de la pesca artesanal, el cual culminó el día de hoy aquí en el Muelle Prat de Punta Arenas, con el rescate de dos personas que sufrieron un naufragio en el sector de Isla Kelp, en cercanías de Isla Dawson, en el Estrecho Magallanes. El operativo fue activado a eso de las 13.40 horas de la tarde del miércoles. Y a las 15.50 horas, los tripulantes pudieron ser finalmente rescatados. Un final feliz para esta historia en la cercanía de Isla Dawson. Fueron rescatados. Nosotros vamos a rescatar más noticias para el segundo segmento, pero mientras tanto nos vamos a comerciales. Y cuando regresemos, se efectuó la primera cuenta pública de su gestión de la defensora regional Verónica Reyes Sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Neumáticos San Jorge se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350, teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com. Inicio de clases en Punta Arenas. Octubre 2023. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Muy bien, pues ya tenemos una hora y media de festival en la Patagonia. En el gimnasio de la Confederación Deportiva José Pérez Láter se realiza el espectáculo. Vamos a pasar a informar con el Cristian Tejo San Martín. Él nos va a informar, ya lo vemos ahí en pantalla dividida. Nos va a informar sobre el público asistente, sobre el ambiente que se vive, las canciones en competencia. Quienes han actuado, quiénes están en el escenario. Porque otra cosa es con guitarra, este mago Cristian Tejo. Buenas noches. Así es, Patricio. Estamos acá en el gimnasio de la Confederación Deportiva. Y claro, es el festival de la Patagonia, el festival tal como lo conocemos, la edición número 42. Ya se presentó hace unos minutos atrás Pastora Alfonsina, que fue todo un éxito, que fue bien recibida por acá por el público del gimnasio de la Confederación. Respecto a lo que viene también en esta noche, va a estar, por supuesto, el cierre con Soledad, que va a estar acá en el escenario Alfonso Pocho Cárcamo. También otra de las cosas que van a suceder en esta jornada, la competencia folclórica, que es, por supuesto, el corazón de este certamen. Vamos a decir el orden de las canciones que van a estar en esta jornada. En el primer bloque va a ser Vengan los Colores, después Nainai, después Niño de Cobre, Almas de Coroinai y también Canta, Hermano Canta. Y cerrando Ven a la Patagonia. En el segundo bloque de canciones que se van a presentar en esta jornada, La Huella del Canto Mío, Patagonia en Llamas, Ahí viene Martillo, la décima canción es Entre Piedas y Lacerías, Aires de Cordillera y Duende de las Cocinas. Esas van a ser las canciones que van a estar en el escenario en esta oportunidad. Nosotros vamos a estar en diferentes puntos del Festival de la Patagonia, donde vamos a ver el público, vamos a conversar también con los artistas que van a estar en este certamen musical. Lo que viene en esta jornada es el ganador del Festival Estudiantil del año 2022 del Liceo, Juan Bautista Contardi. Así que vamos a hablar con el hombre que está en todas, José Luis Almorací. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Acá corriendo para todos lados, me imagino, hasta ahora. Sí, bueno, pero muy contento y conforme porque partimos muy bien, tal como lo teníamos pronosticado a la hora indicada, y además con la presentación del ballet de Brisa Austral, que le dio una obertura fantástica a este festival. Y bueno, nada que decir de Pastor Alfonsina, que creo que fue un número que superó ampliamente nuestras expectativas. Exactamente, buscaban tener tintes chilotes en esta versión del festival y lo consiguieron con creces con la presentación de Pastor Alfonsina. Sí, por supuesto, este festival tiene una connotación que tiene relación con la toma de pasión del estrecho y hace 80 años ese hecho histórico tan importante para nuestra región y para Chile. Así es que fue muy significativo para nosotros, para lo que buscamos con este festival, partí con una artista chilota de la calidad que demostró hoy día y ya en el escenario. La gente va a hacer la pregunta, ¿quedan entradas aún? Para hoy día ya no quedan entradas, y bueno, todavía quedan algunas entradas para el día sábado, muy pocas, así que la invitación es que también la del público de Magallanes, de Puntariena principalmente, compre entradas para el día sábado, porque ese es otro espectáculo que va a partir con Eva Guillón, que es una artista fantástica, que está cumpliendo 50 años de carrera, que hace unos poquitos días en Perú tuvo un encuentro con muchos artistas que colaboraron en su show cumpliendo justamente los 50 años. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ustedes, muy amable. Ahí estaba José Luis Albonacid, que es descargado de eventos de la Municipalidad de Puntariena. Así vamos a mostrar el escenario, donde a esta hora de la noche se está presentando el ganador del Festival Estudiantil del año 2022 del Liceo Juan Bautista Contardi. Ahí podemos ver en las imágenes lo que está sucediendo a esta hora de la noche en el 42º Festival Folclórico en la Patagonia. Gracias, Cristian Tejos Martín, desde el gimnasio José Perich, la jornada inaugural. La cámara a cargo de José Lanza Ruiz. Muchas gracias. Vamos a otra información, porque en el auditorio de la Contraloría Regional, ahí en la calle Luis Pardo Villalón, se efectuó la primera cuenta pública o la gestión de la defensora regional Verónica Reyes Sea. Estuvo presente el defensor nacional, Carlos Mora Jano. Esta tarde se realizó la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública de Magallanes. Contó la presencia entre diversas autoridades del defensor nacional. Primer año de la defensora regional, quien fue nombrada, porque habla del primero de marzo de este año, y ella rindió la cuenta pública, como lo exige la ley, del año 2022. Ustedes pudieron aquí escuchar su cuenta pública, señalando el excelente trabajo que se realizó el año 2022 y que sigue realizándose el presente año, dando cuenta de la estadística, de las personas atendidas, dando cuenta de la calidad con que se trabaja institucionalmente. Esta es la primera cuenta pública como defensora regional de Verónica Reyes. Cuenta pública que refleja la gestión 2022-2023. Tuvimos que enfrentar muchos cambios. Tuvimos que enfrentar primero el cambio de la empresa licitada. Este año, el año pasado, hubo licitación y empezó a funcionar SAP, Servicios Autales Penales, a partir del primero de enero. Eso implicó que hubo un recambio de abogados de la antigua prestadora de defensa penal pública en Punta Arenas, de la empresa licitada. Y también hubo cambios en Natales. Tuvimos que cubrir. Y por eso agradecí las gestiones tanto de la Seremía de Justicia como del delegado presidencial y también de la Defensoría Nacional. Cuenta pública que en esta oportunidad se realizó en las dependencias del Auditorio y la Contraloría Regional de Magallanes. Y en el mes del corazón, estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de Punta Arenas participaron en una feria cardiovascular. La feria llevó por título Activa tu corazón. En dependencia del gimnasio del Liceo Polivalente Sara Brown se efectuó la feria cardiovascular Activa tu corazón, destinada a alumnos de los diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas. Queremos abarcar este grupo etario que la mayoría de las veces no está tan abordado y no hay muchas estrategias que permitan generar una prevención del desarrollo futuro de la enfermedad. Actualmente en Magallanes tenemos aproximadamente 24.000 personas bajo control dentro del programa cardiovascular y de entre esos 17.000 aproximadamente están con diagnóstico de hipertensión y 10.000 con diabetes. Para prevenir diversas patologías es fundamental fortalecer las intervenciones en los factores de riesgo modificables. Encontramos que es muy importante participar de esta feria Activa tu corazón dando consejos de alimentación saludable de actividad física de tan solo cuidados de dentales y también de exámenes de medicina preventiva. Este grupo adolescente para nosotros es muy importante ya que tenemos como llegada solamente a estas ferias. La oportunidad los asistentes tuvieron la posibilidad de recorrer diversos stands informativos. Secuelas que pueden quedar bajo un accidente cerebrovascular lo que se llama afasia que es un trastorno de lenguaje que nosotros como fonodiólogos podemos tratar cuando los pacientes tienen estas dificultades o estas secuelas. Estamos mostrando un poquitito lo que es como nuestra especialidad que es de enfermería naval lo que es reanimación cardiopulmonar. Estamos haciendo que la gente se acerque le contamos un poquitito el procedimiento de reanimación cardiopulmonar. Tenemos un defibrilador que es un equipo que impulsa actividad eléctrica del corazón para que los chicos también lo puedan conocer a lo que se puede enfrentar en la realidad. Están explicando más que nada lo que es el infarto para enseñar a la comunidad signos y síntomas cómo detectarlos y realizar la prevención y también están haciendo control de signos vitales y de modo también enseñando qué es la presión arterial para evitarla y cómo tratarla. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en nuestro país. Hubo un accidente esta tarde y un hombre resultó lesionado. En la avenida de Circunvalación Ramón Cañas Montalva cayó una estructura metálica. Debió ser atendido en primera instancia por personal del Servicio Medio de Urgencias del SAMU quienes le trasladaron al Hospital Clínico de la Autorana Barro. Las alarmas se encenderon en el sector de la intersección de calle de Circunvalación con Manuel Aguilar. Una persona había sido atrapada por una placa una estructura metálica. Sí, fuimos despachados acá a la calle de Circunvalación con Manuel Aguilar. A la llegada al lugar nos encontramos con una persona que fue golpeada por una estructura metálica que se cayó sobre un camión con un acoplado y el caballero se encontraba no atrapado. Fue liberado por personal SAMU donde se estuvo trabajando por unos minutos en reanimación. Fue establecido y fue trasladado al Hospital Clínico. Hasta el cierre de esta edición la persona era atendida en el Hospital Clínico de Magallanes tratando sus lesiones. Y ahora le contamos del campeonato de hockey sobre hielo que durante una semana se desarrolló en la pista ubicada en la zona franca. Seis goles a dos el equipo magallánico Warrier fue el campeón de esta justa deportiva Copa Hockey Winter Cup Classic 2023. La final se disputó entre el equipo local y los británicos de Falkland. El evento se jugó toda la semana la final se vivió hoy en esta pista de hielo de la zona franca. Finalmente el tablero de ubicaciones quedó así en los tres primeros lugares. Primer puesto para Warrior de Punta Arenas segundo para Falkland de Gran Bretaña y tercer lugar para Cotaix equipo de Punta Arenas. Nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos se están desarrollando una nueva jornada ganadera en el local recinto de Larriero ahí en la avenida Manuel Burney ya les cuento. Disfruta de la temporada de invierno en Sánchez y Sánchez te esperamos con increíbles promos pensadas en ti y tu familia. No pases frío esta temporada y ven por tus chaquetas guantes y gorros favoritos al mejor precio. Tu outfit de invierno lo encuentras en Sánchez y Sánchez zapatillas calcetines térmicos enteritos para bebé especiales para la temporada más fría del año. Toda tu familia se abriga en Sánchez y Sánchez en el corazón magallánico. Usted ya nos conoce llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico en San Jorge hoy no solo somos neumáticos contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos además contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores piezas de suspensión repuestos de frenos filtros y lubricación todo en un solo lugar centro automotriz San Jorge avenida Bulnes 01 350 esquina José González ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G contamos con más de 900 exámenes a tu disposición cubriendo áreas clínicas especializadas así como exámenes de alta complejidad también ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos te esperamos en Eduardo Frey Montalva 1110 agenda tu hora en UC Cristus.cl Somos UC Cristus somos la Católica Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía ahora que pasas más tiempo en casa no abras las ventanas para regular la temperatura si bajas en 2 grados la temperatura podrás ahorrar hasta un 20% en calefacción Gasco Magallanes calor natural en Punta Arenas los mejores espectáculos están en Dreams el viernes 25 noche de recuerdos y nostalgia de los 90 con Daniel Guerrero y las canciones de la sociedad más sus éxitos en solitario el sábado 26 llega a Lucky 7 el humor de un comediante consagrado en el Patagual y hoy figura del stand-up chileno nada más y nada menos que Luis Slimming Shows de Lucky 7 desde las 23 horas gratis con tu entrada al casino te esperamos en Dreams Punta Arenas pura diversión ojalá estas palabras puedan ser una guía no te voy a mentir al principio cuesta muchas personas desconocidas se transformarán en tus hermanos y hermanas con quienes compartirán y sentirán lo que es servir al país ahora son una gran familia estarán a tu lado vivirán de cerca la lealtad y el compromiso con quienes más lo necesitan recordarás para siempre que aquí viviste una misión inolvidable inscríbete como voluntaria o voluntario en servicio militar punto CL Ministerio de Defensa Gobierno de Chile la más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas 11 Televisión Abierta 11.1 11.2 Televisión Abierta Digital 24 TV Red Punta Arenas 33 en TV Red Porvenir 8 TV Red Puerto Natales Claro TV Movistar IPTV Zapping TV TV Online El Telón y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia el canal de todo magallanes Yo se lo adelantaba en el local de Larriero ahí en la avenida Manuel Pulna llegan a Manantiales se están desarrollando mañana en finaliza las jornadas ganaderas importante trascendente para este sector productivo Esta tarde fue inaugurada en las dependencias de la Asociación de Ganaderos de Magallanes las jornadas ganaderas Bueno esta es la vigésima sexta versión de las jornadas ganaderas algo ya tradicional en la ganadería en Magallanes como ustedes pudieron ver hay una gran cantidad de público son dos días partió hoy día a las tres de la tarde continúa hasta mañana en la tarde y esperamos bueno que tanto venga gente del sector ganadero como también hemos visto estudiantes y está abierto a toda la comunidad y los temas creo que son interesantes no solamente para los ganaderos sino que para la comunidad misma También hubo expositores que trataron y van a tratar diversos temas relacionados a la ganadería magallánica Bueno nosotros tenemos una maleza que está hace muchos años en la región que es la Pilosela y aquí hay trabajos por ejemplo de profesionales magallánicos que están trabajando con drones donde están haciendo tratamiento y diagnóstico en las praderas de esto Hay diversos temas la verdad que bueno ahora justo está el tema de INEA tiene una página web donde están todas las estaciones meteorológicas y hay diferentes parámetros que ahí se señalan entonces la idea era un poco mostrarles al sector cómo acceder a esa página y ver la información Hay una charla sobre cambio climático que parezca ya como ¿qué más podemos hablar? Bueno esta es otra experiencia otra visión que tiene una profesional de la Universidad Austral de Valdivia Las jornadas ganaderas estarán hasta mañana en la SOGAMA en donde habrán diversas actividades relacionadas con la ganadería Les recuerdo que a partir de este instante Tv Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años y con miras y con miras al desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región de Magallanes se desarrolló la primera mesa de trabajo para abordar los desafíos en torno a la educación técnica profesional En el edificio de gobierno regional se llevó a cabo la mesa de trabajo de educación técnico profesional en miras del desarrollo de la industria del hidrógeno verde Y esta mesa la mesa regional técnica profesional es una mesa que es producto de varios requerimientos que se ha venido desarrollando que es cómo vamos a formar y qué vamos a formar para que cuando se instale la industria del hidrógeno verde nosotros en la región tengamos los técnicos y los profesionales que la industria necesita Y esta mesa es una mesa amplia no solo están los sectores de la educación está la industria y varios de los sectores productivos ¿Cuál es la importancia de formar este tipo de mesas? Es muy importante porque de alguna manera se está anticipando digamos un proceso que evidentemente va a ser virtuoso en el momento en que estas empresas empiecen a construirse y empiecen a operar porque va a haber el tiempo suficiente como para poder tener esa formación de recursos digamos profesionales y técnicos de la propia región Estas instancias se repetirán de forma mensual en la región con duración de un año Desde ya algunos establecimientos desarrollan líneas básicas para el momento en el que se desarrolle la industria Primero las necesidades basales o generales como el inglés como la habilidad de siglo XXI que se habla desde el mundo de la educación ya la estamos trabajando y lo que se refiere a hidrógeno verde en particular nosotros creemos que no solamente la necesidad de abrir carreras es una de las líneas que tienen que hacer algunos establecimientos sino que sea algo transversal y por eso ya estamos trabajando en esas líneas importantes mesas de trabajo para lo que se prevé sea el futuro industrial y energético de Magallanes Educadoras y técnicas en educación parvulario participaron en un programa de capacitación representando a diferentes comunes de la región de Magallanes El programa llega por título Indagación de las primeras edades La mañana de este jueves es la sala Cahuasca del Hotel Cabo de Hornos se efectuó una capacitación enmarcada en el programa de indagación de primeras edades PIPE Principalmente van a reforzar las herramientas científicas y tecnológicas que pueden trabajar en la educación parvularia van a hacer distintos tipos de métodos de indagatoria para poder trabajar con los niños y niñas en toda la región y principalmente generar redes poder compartir estas experiencias que no es lo mismo hacer educación parvularia en Torres del Paine que en Punta Arenas y poder compartir estas experiencias y generar nuevas instancias de participación en el futuro En la iniciativa participaron cerca de 30 educadoras y técnicos de la enseñanza parvularia de diversas comunas de la región de Magallanes Hoy yo siempre estoy feliz de participar en PIPE este ya es mi cuarto año y vuelvo porque PIPE es una oportunidad tremenda tanto para mí como profesional como para el aprendizaje de los niños Como has dicho ya cuarta vez que participas ¿Cuáles han sido los conocimientos que han adquirido las veces anteriores que pueden repasar a tu alumno? Son habilidades para las competencias científicas y lo bueno es que se diversifica el aprendizaje Una oportunidad ya para poder venir a generar una experiencia más que nada para poder también llevar nosotros estos conocimientos hasta los niños en el jardín infantil nos postulamos a través de una página de la página de Explora Magallanes y la idea es poder llevar una instancia de conocimiento de indagación a los niños que obviamente asisten al jardín infantil en Puerto Natales Es una instancia enriquecedora ya que fortalece obviamente las prácticas pedagógicas de la escuela especialmente las nuestras que trabajamos con niños preescolares por lo tanto una experiencia nueva para la escuela de lenguaje y una experiencia nueva también para el equipo educativo porque después esto nosotros lo pasamos y lo traspasamos a todo el equipo en general la instancia continuará este viernes y sábado contemplando diversas actividades relacionadas con los juegos y juguetes de los pueblos originarios pensando en renovar los espacios de tu hogar no lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home Arteli y Cappes Bear dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración cojines, alfombras, cortinas lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl somos magallánicos necesitas neumáticos llantas o baterías ven a neumáticos San Jorge donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9 marca Antares con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingens A1 también contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power neumáticos San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el magíster en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas nacionales e internacionales Programa con alta calidad académica Enfoque regional de orientación global Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos Pasantías académicas internacionales Modalidad presencial y a distancia Magíster en dirección de empresas Pontificio Universidad Católica de Valparaíso Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com Inicio de clases en Punta Arenas Octubre 2023 Soy Javier Barra asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos valles y montañas de nuestra Patagonia El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida Scanner Sur Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen Atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata Visítenos en www.scannersur.cl ITV Patagonia Siempre cerca tuyo Para informarte de manera veraz y oportuna Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales Que no te lo cuenten a medias Infórmate en nuestros medios digitales Entre noticias y avisos 45 minutos Punto y final A esta edición Informativa Ya llegan los datos del tiempo Con la conducción ITV Tiempo de Viviana Vargas Gutiérrez Y después una película Policía del más allá Solo me resta desearle buena noche Que descanse E invitarles Para que nos reencontremos Mañana 21 horas Con 25 minutos Buenas noches Nos vamos a ir Eso sí Con estas imágenes Que fueron grabadas Una actividad bien especial En la escuela 18 de septiembre Porque ahí se efectuó Hoy la tercera edición De la fiesta La infancia Cuyo objetivo Es reunir A niños y niñas Del sector En una mañana De juego Entre tensión Y psicomotricidad Según dijo La directora Del plantel educacional Patricia Barrio San Germen Hubo música infantil Bailes Cuentacuentos Pintacarita Juegos Actividades De psicomotricidad Pero sobre todo Muchas alegrías Una instancia Oportuna E importante Porque Siempre se me ha enseñado Allá va el niño Donde lo traten Con cariño Y lo que se aprende En la cuna Hasta la sepultura dura Buenas noches Sánchez Sánchez Y Sánchez Zona Austral MBA De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso San Jorge Y Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central A La Gracias. 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 Gracias.